Saludos, soy Nelson de la Rosa y este es un espacio desde aquí, desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe con lo mejor de Santo Domingo 2022. Colombia, representado por Caimanes de Barranquilla, alcanzó hoy su primera victoria en estos clásicos luego de vencer a navegantes del Magallanes de Venezuela, seis carreras por una en el segundo turno de la primera jornada. Los colombianos, luego de irse en blanco en las líneas de San Juan 2020 y Mazatlán 2021, lograron el éxito en un partido que se definió en la tercera entrada, cuando marcaron cuatro carreras. A la ofensiva, el más sobresaliente fue el primera base y cuarto bate Reinaldo Rodríguez, quien se fue de 5-4 con dos carreras impulsadas. Se ejecutó la buena defensa, los cambios de los pitches se hicieron a tiempo y creo que los batazos de nosotros fueron oportunos en el momento que el equipo lo necesitábamos y nada, conseguimos una victoria, la primera victoria de Colombia al hacer el Caribe y creo que es importante tanto nosotros como equipo y como nuestro país. Feliz igualmente se mostró en la conferencia de prensa el dirigente José Moscón. Muy buenas noches a todos, bueno, de verdad que contento por esta primera victoria, era algo que era nuestro primer objetivo después de dos años bien difíciles donde no pudimos tener esa preciada victoria, pero nada, todo el reconocimiento a estos campeones que salieron allí a jugar con el corazón. Sabíamos que era un rival difícil como todos los que tenemos por delante y lamentablemente uno tenía que ganar y otro perder y bueno, la suerte estuvo para nosotros hoy y contento por lo que se dio. De su lado, uno de los entrenadores del equipo, Mendy López, un legendario del béisbol en la República Dominicana, también se refirió a la importancia del triunfo. Claro, claro, era muy deseada y de hecho de lo que se hablaba era de poder conseguir esa victoria tan anhelada. Gracias a Dios sucedió en el primer partido, que quita toda la presión encima, ahora podemos aspirar al campeonato. Yo creo que venir aquí y por una victoria es un poquito mediocre. Yo creo que la mentalidad debe ser ganar la serie. Y para eso tenemos que ganar juegos. Vuelvo y repito, yo creo que ganar en el primer juego nos quita un peso encima y ya podemos enfocarnos un poquito más en otras cosas que son más importantes que ganar un solo juego. Finalmente, el doctor Pedro Salcedo, presidente de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, no pudo contener la emoción. Representa a todos, primera victoria en la serie del Caribe. Bueno, un gran esfuerzo de los muchachos y estamos muy contentos, demasiado contentos. Este sábado, en duelo de invitados vencedores en la primera jornada, Colombia enfrentará a Panamá. Por el momento es todo, pero en breve regresamos con más de lo mejor de Santo Domingo 2022. ¡Suscríbete al canal!